Madre Krishna, hoy voy a hablar acerca de Marte, el último vídeo que subí sobre Mangaldosha o Kuyadosha. Hablé bastante sobre el significado de este planeta y cómo entenderlo, tener en cuenta que es un guerrero, un soldado. Bien, profundizando un poco más en este tema, les quería comentar y animar a analizar en su carta astral cómo se puede definir el movimiento en términos astrológicos. Uno de los principales indicadores es Marte, planeta que tiene que ver con las máquinas o la biomecánica del cuerpo. Marte es el indicador más importante del movimiento. Otros planetas cumplen su rol, por ejemplo Venus, tiene que ver con la armonía en que te mueves, el equilibrio, la delicadeza, la gracia o la ausencia de todo esto. Un Venus dañado o afectado puede indicar que una persona no tiene esa gracia, elegancia, belleza para moverse. Otro planeta es Mercurio, que es el coordinador, la capacidad de coordinar los movimientos, saltos, giros, coreografías, etc. Ese es el rol de Mercurio y obviamente la capacidad de respuesta, la capacidad de responder. Así que, bueno, esos son como los tres principales indicadores. Luego cada planeta pone su otra dosis. Por ejemplo, Júpiter con Marte va a hacer que la persona tenga muchísima potencia en sus golpes, en sus movimientos, en sus agarres. Ya que Júpiter representa la grandeza, el volumen, la inmensidad, si tú combinas Marte con Júpiter, entonces tienes a alguien que se mueve y que sus movimientos tienen mucha potencia. Acá en el caso de Yakicha tiene un rajo Marte, lo cual hace que él tenga cierta tendencia a ser extremista cuando se mueve, a correr riesgos, a practicar o hacer cosas extremas, lo que es rajo, extremista. Y es en Marte a moverse de manera extraña, curiosa, exótica o incluso de una manera bizarra y graciosa, una forma graciosa de moverse y hacer de las artes marciales algo cómico. Muy interesante la combinación. Así que si tienes por ahí rajo Marte, debes tener algo muy especial. El otro planeta, Mercurio, está bien colocado acá en su casa 10. Entonces, tiene la luna Júpiter en el ascendente, esto le da mucha protección, a pesar de todos esos golpes caídas, luxaciones, escenas de riesgo, etc., aún se mantiene ya que ha terminado, por decirlo menos, por lo menos ha terminado bien. Bueno, ahí está. Ahora otro ejemplo. Jeb Lee. Por si acaso, en el caso de Jeb Lee, no he encontrado su renacimiento y simplemente aquí yo le di las 6 de la mañana. Pero también nace con una luna en Tauro. Yo no sé si este es su ascendente, repito, no lo sé. Y también tiene rajo Marte al frente a Saturno. Pero la diferencia con Jackie Chan, si ustedes se fijan, es que Jeb Lee tiene una forma de bomberse mucho más hermosa, elegante, atractiva. Y es porque él tiene a Venus, el planeta de la armonía y la belleza, en signo de exaltación, con Júpiter, el dueño de Pisces. Y este graja, este planeta, está en signo de agua, haciendo trígono o en sinergia con el rajo Marte. No en vano, él ganó muchas competencias, ha recibido muchos premios por su capacidad de hacer diversas danzas o estilos de wushu o kung fu. Es un placer ver las danzas, los movimientos que hace Jeb Lee, muy diferente al estilo de Jackie Chan. Pero de todas maneras, acá su rajo Marte, una persona que ha hecho del entrenamiento algo incluso, digamos, obsesivo, o lo ha llevado a un grado de perfección. Eso es el resultado. Bueno, vamos por Cantinflas. Fíjense, él también tiene a Marte, rajo aquí y Saturno acompañado. Su forma exótica y rara de movilizarse. Tiene a Mercurio en trígono con su ascendente, es decir, ascendente, Marte, rajo en fuego, Mercurio en fuego. Y bueno, allí Venus en su signo de debilidad, haciendo que sus movimientos, obviamente, no tengan el toque de Venus. Son movimientos más bien así, raros, bizarros, no son movimientos bonitos, son movimientos graciosos, graciosos. Uno lo veis, esta persona le falta coordinarse. Bueno, ahí está el resultado. Como si fuera una persona que al moverse lo está haciendo de manera que no es correcta, pero tiene gracia. Tiene esa gracia porque, miren, tiene esa conexión Luna-Venus. Muy interesante esa conexión Luna-Venus. Bueno, vamos por este personaje, Chuck Norris. Estoy colocando a él, ya que puedo poner otros artistas marciales. Hay cientos de artistas marciales, deportistas, bailarines, etc. Pero bueno, en este caso, para avanzar rápido, fíjense cómo Chuck Norris, que es conocido, tiene un Venus-Marte junto. Venus-Marte junto. Ahora, el tema con Chuck Norris, me parece que este es su hora de nacimiento. Así es, aquí sí conseguí la hora de nacimiento. Y miren, miren esa combinación. Venus-Marte y Saturno. Una persona disciplinada en su movimiento, metódico, de alguna manera tradicional. No es como Yaquichán, que rompe los esquemas, rompe los patrones y da inicio a un nuevo estilo de hacer artes marciales. No, en el caso de Chuck Norris no hay eso. Luego, los otros indicadores. Bueno, está Mercurio ahí, en su signo de debilidad, retrógrado. Bueno, no es alguien que sobresale. Pero la combinación Venus-Marte lo ha capacitado para, sí, en la vida real, ser una persona que ha logrado cosechar victorias. Entonces, ahora Van Damme, una persona representativa del mundo de las artes marciales. Fíjense que tiene Marte solo, pero bajo la influencia de Saturno y Júpiter. Saturno y Júpiter. Venus desde su ascendente. Quizás por ahí alguien no esté de acuerdo en que este sea su ascendente. Pero bueno, esa es la hora que yo conseguí, 6 y 45 de la mañana, en Bélgica. Tiene Venus en el signo de Marte, es decir, Venus en Scorpio, en casa 3. Allí indica, pues, la debilidad de carácter para manejar el tema del consumo de drogas, etc. Pero Marte en casa 10 marca su carrera, hace de Marte el movimiento, su sello distintivo. La forma de moverse también en Géminis. Un signo mutable, un buen signo para Marte. Marte funciona muy bien en Géminis y hace o le pone un sello distintivo. Bueno, no tiene arrajo, así que no hace movimientos extraños, pero sí movimientos que funcionan muy bien. Funcionan muy bien porque recibe el aspecto de estos dos planetas, de este Sagitario. Vamos con otro, Floyd Mayweather. A nivel deportivo, a nivel, digamos así, realista. Él no es un artista como Van Damme. Bueno, tiene una vida deportiva, digamoslo, casi perfecta. Y es que, miren, tiene Venus exaltado, tiene Marte exaltado y con Mercurio. Estos tres indicadores bien colocados. Muy, muy bien colocados. Muy bien colocados. Marte en casa 6, capacidad para vencer a sus oponentes. Venus en una muy buena posición también. Una persona que, bueno, está de donde sea, está invicto, ¿no? Nadie lo ha vencido. No ha tenido ninguna derrota. Y fíjense, bastante rápido, ¿no? Floyd Mayweather, este boxeador, tiene Mercurio y Marte. Fíjense, Marte 19 grados. Mercurio 28. Hay menos de 10 grados de diferencia entre los dos. Es Marte quien está muy cerca a Mercurio. Luego, Julio César Chávez. Aquí está, no sé, la hora de nacimiento de él. Esa es la verdad. Fíjense que yo estoy colocando acá 5 de la tarde y la luna a un grado. Es decir, fácilmente esta luna pudo estar acá en Libra. Es posible, es posible. Pero me late más que esa luna esté en Escorpio y recibe el aspecto de Marte. Marte sí está en buen signo de tierra fijo, 10 grados, hace pues de él como una roca, ¿no? Marte es una máquina en signo de tierra fijo, una roca y una máquina bien, bien determinada a pelear. Y para tener la mentalidad de salir a pelear y estar dispuesto a arriesgarse, etc., A mí más me late que esa luna está ubicada aquí en Escorpio y tiene la influencia de Marte. Luego, bastante inteligencia deportiva o inteligencia física, ¿no? Es determinada por ese Mercurio en su propio signo en Géminis con el Sol. Una coeficiente intelectual para pelear, muy bien. Considerado el más grande boxeador de México. Y a continuación, otro boxeador de México, de Jalisco, en el caso del Saúl Canelo Álvarez. No sé tampoco su hora de nacimiento, no pude encontrar. Y bueno, le coloco 5 de la tarde. Él tiene un Marte en Aries, Marte puro. Al igual que, por ejemplo, Nadia Comaneci, que tiene Marte en Escorpio, un Marte puro. O que no recuerdo en este momento. En fin. Fíjense. Presten atención. Marte puro, ahí en su propio signo. La Luna en buena posición, en Tauro. Y Venus también en excelente posición. El otro indicador, como les mencioné, es Mercurio, que está aquí, en Cáncer, 20 grados. Y esta persona tiene un Marte que aspecta a Júpiter. Sus golpes tienen regular potencia. Es decir, no era un noqueador neto. Pero ha logrado realmente causarles mucho daño a las personas con las que ha peleado. A uno de ellos realmente le llega a fracturar el cráneo. Pelea o golpea durísimo. Es que este Marte está en su propio signo. Y aspecta e influye en Júpiter. No es como el siguiente que vamos a ver. Que sí es un noqueador neto. Y es por lo siguiente. Bueno, el tema también con Mike Tyson, a quien ustedes ven acá, es que no sé la hora de nacimiento. Yo solamente coloqué 6 de la mañana. Y para esa hora, Marte, está aquí en Géminis, pero 0 grados 29 minutos. Casi 30. O sea, casi medio grado recién en Géminis. Si nació más tarde, entonces Marte se va introduciendo allí en Géminis. Pero yo atribuyo que este Marte, en combinación con Júpiter, le da esa potencia a sus golpes. Un solo golpe de Mike Tyson y prácticamente ya el rival caía a la lona. Muchas veces le bastaba un solo golpe y acababa con su rival. Y yo atribuyo eso a este Marte que, aunque está recién infante, recién ingresando a Géminis, en esta combinación con Júpiter, pues le otorga ese poder. No es el único caso. Hay cientos de boxeadores. Y entre esos cientos hay algunos que son noqueadores. No son muy estilistas. Algunos sí, pero basta un solo golpe y parece que tuviera así cemento o fierro en las manos. Y pum, lo noquea. Bueno, allí mi presentación. En tu carta, coméntame cómo tienes ese Marte, con qué planeta está combinado. Y de ahí puedes deducir o aprender, conociéndote a ti mismo. Puedes conocer cómo se mueve la persona, su fuerza. Marte, en combinación con Júpiter, incrementa mucho la fuerza. Marte, en signos de aire, hace que uno se mueva muy rápido. Por ejemplo, Bruce Lee tiene, como recordarás, Marte en signo de aire. Es decir, Marte en Libra. Y lo tiene con Mercurio muy bien coordinado y bastante estilizado por ese Venus. Tiene los tres indicadores, que yo dije que son muy importantes, en su propio, combinados, juntos con Venus, liderando todo, dándole esa gracia, esa belleza, ese estilo único de Bruce Lee. Haciendo del rapidísimo. Bueno, Marte en aire, y más si es un signo de aire móvil, como es Libra, mucho, mucho más rápido. Muy, muy rápido. Esa es la característica de Bruce Lee. Otros actores, pues, no han sido, no han destacado exactamente por su rapidez, ¿no? Jackie Chan no es, digamos así, pues, el artista marcial súper rápido. Tampoco lo es Van Damme, no es alguien que ha destacado por ser rapidísimo. Tiene Marte en signo de aire, pero no es aire móvil, es mutable. Y tiene la influencia de Saturno y Júpiter. Este Júpiter le ayuda hasta cierto punto a incrementar, más que nada, la masa muscular. De acuerdo, pero Floyd Mayweather, sí, ¿no? Rápido. Es un signo de tierra móvil. Y Marte está con Mercurio, ¿no? Capacidad de respuesta rápida. Pero entre todos, entre todos, Bruce Lee es como el más rápido. Hay artistas marciales hoy en día tan rápidos como Bruce Lee, incluso podría decir que más. Pero en esta presentación, no, no estoy incluyendo eso. Quería terminar con esto, como les dije, como es que Marte cuando se junta con Júpiter te da mucha potencia. Así que, bueno, ahí te dejé algunos ejemplos de el movimiento y Marte. Gracias, Hare Krishna. Gracias.